Nos cobran entre mil y dos mil dólares por no hacer prácticamente nada, dicen los ciudadanos víctimas del robo de vehículos. Denuncian a DIPROVE, a los policías e investigadores de DIPROVE, que les piden plata y plata y plata y no hacen absolutamente nada aún dándoles la plata. Se han organizado en la Ciudad del Alto, son víctimas del robo de vehículos que están cansados, cansadas, de que la policía los maltrate de esta manera. En este caso DIPROVE, en la Ciudad del Alto. Yo les aseguro que esto está ocurriendo también en las otras capitales del país. Definitivamente, ¿no? Cobros indebidos, un nivel de corrupción bastante elevado, ineficiencia total. Esa mujer que ven ustedes ahí lloraba, lloraba muy amargamente porque decía, hemos investigado todo sobre mi vehículo, hemos obtenido pistas, he llevado a DIPROVE. Ni se han movido, no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y piden plata. Y claro, ahí nacen las sospechas de siempre, ¿verdad? De los vínculos entre quienes roban y quienes deberían evitar esos robos. ¿Por qué no hacen absolutamente nada? Cuando nos centramos de que alguien recuperó un vehículo es producto de la investigación que ha realizado o aparece DIPROVE, ¿no? Para ir a rescatar el vehículo cuya investigación ha sido hecha por la familia o la misma víctima que sufrió el robo del vehículo y se presenta ante los medios como que DIPROVE encontró estos vehículos. Y muchas veces han quedado muy mal porque la gente los desmentía. No, pero si nosotros hemos buscado, nosotros hemos investigado, ¿no? Es que este mensaje llegue al alto mando policial, definitivamente, ¿no? Que llegue al alto mando policial para evitar estos casos de corrupción. No confían, dicen estas víctimas del robo de vehículos, ni en los fiscales, no confían en los policías, mucho menos, ¿no? Las víctimas han protestado después de un caso registrado la pasada semana en que se atrapó a cuatro personas que eran responsables del robo de un minibus. Entonces, llega la policía, los detiene a estos cuatro responsables, los rescata de los vecinos que estaban muy enojados y querían hincharlos. ¿Los rescata la policía para qué? Para que a las pocas horas la misma policía los libere. ¿Qué puede uno pensar si la policía rescata a los ladrones de los vecinos que los detuvieron infraganti y luego la policía los libera? ¿Qué puede uno pensar? Obviamente, lo primero que piensa uno es el nexo entre policías y ladrones. Y de eso están muy convencidos estos ciudadanos de la Ciudad del Alto que ya no soportan más esta situación. Están llorando. No sé si podemos escuchar algo de esta mujer, Tere. ¿Sí? ¿Escuchamos? Espera, espera, no más me han dicho y he esperado y hasta el 30 de julio cerrado que está en casa. ¿Quién está en casa? Lamentablemente, esta situación con la DIPROVE, con los oficiales, con el director departamental de la DIPROVE, con los delincuentes, evidentemente hay ese clan que es entre ellos una conversación secreta, lamentablemente. Pero lamentablemente los que trabajan en la DIPROVE, si no tienes dinero, si no les das platita, no hacen nada, lamentablemente. No mueven nada. Lindo sería, discúlpeme, lindo sería que le demos unos 200 bolivianos, hasta mil bolivianos se les puede otorgar, lamentablemente. Pero lamentablemente, si le das eso, es como decirles, me estás ofendiendo, no más falta que nos digan los oficiales, porque ellos piden más de mil dólares, más de dos mil dólares, y eso solamente es, solamente para que presenten de la DIPROVE el caso a la fiscalía, para que presenten. Nada más. No sé, le denuncias será tú mismo, pero no hay respuesta de DIPROVE y nada, que bueno, porque no hay hasta la tinta. Y llamo, 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 tanto a la tinta y tanta veces, y a mi teléfono, porque está a cargo de mi caso, ¿no? Pero no hay pista, dicen, no hay, la rutina, eso no me dicen, no hay, no hay, nada. Así estamos, todas las semayos, estoy caminando, y ya me he cansado. Escuchó, señor comandante nacional de la policía, señor ministro de gobierno, son los ciudadanos a los que la policía y el gobierno tienen que defender, ¿ah? Se sienten vulnerados en todos sus derechos por parte de quienes tienen que defenderlos. En este caso, la policía, ¿ah? Denuncian corrupción, si les damos mil bolivianos, se ofenden, ellos quieren entre mil, dos mil dólares, y no hacen nada, no aparece. Y decía uno de ellos, hay una organización, hay un clan, donde está DIPROVE, donde están los ladrones, los investigadores, fiscales, hay un clan. Y ¿sabe qué? Yo como periodista puedo asegurarles que sí hay de esas cosas, pero lastimosamente no se investiga, porque quienes investigan son quienes cometen los delitos, ¿no? Tanto dentro de la policía como dentro de la justicia. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda investigar a quienes cometen delitos, siendo que los que están cometiendo delitos son los que están investigando? Es difícil, ¿ah? Señor comandante de la policía, consejo, salga mañana a los medios, de una conferencia de prensa, presente un plan para reestructurar DIPROVE, que se haga algo, ¿no? Alguito de dignidad se tiene que mostrar ante el ciudadano, porque esto no puede seguir ocurriendo. Esto ha comenzado en el alto. A ver cómo continúa en otras ciudades del país. ¡Gracias!